Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión traemos la reseña, el unboxing de este excelente artículo de la marca ASICS. Como ustedes lo pueden ver aquí, es una serie de los que están catalogados como gel. Y últimamente he visto que este tipo de tenis, de sneakers, pues están a la alza. Ya algunos modelos están muy a la par con las otras marcas como la de la palomita o de las tres líneas o otros que son muy similares y que están en precios de un rango muy alto. Esta marca se está acercando a esas otras que son sus competencias y realmente hace artículos de muy buena calidad. En esta ocasión me di a la tarea de buscar algo que fuera completamente diferente y que no fuera tan fácil de encontrar aquí en el mercado mexicano. Bueno, entonces lo que pude encontrar aquí, miren, primero la caja me llegó en esta tonalidad blanca que es de cartón y trae las líneas como lo traen los sneakers. Y el modelo es nada más y nada menos, por si a ustedes les interesa, es el modelo Gel Cayano 5 360, es Sheetrock Silver. Y la traemos en una talla de 27.5. Entonces, aquel que sea de esta talla y quiera participar por este artículo y sobre todo que sea fan de estos sneakers de esta marca, pues le pueden servir muy bien ya que son muy prácticos a la hora de correr, de hacer ejercicio, de caminar. Son bastante cómodos porque esta sección o los que están catalogados como gel tienen una suela tan cómoda que ustedes no se van a cansar tan fácilmente. Ahora sí, miren, vamos a hacer el unboxing. Quiero comentarles que estos sneakers los pedí a través de Amazon porque aquí en México es muy difícil de conseguirlos. Y pues bueno, para ver la veracidad, por acá está el número de referencia para que ustedes no anden comprando piratería y vean cómo los pueden conseguir. Cuando los tengan en su mano van a ver que es muy diferente la calidad de un original a una piratería, que por cierto no compren piratería. Recuerden que en este canal no solamente se reseña, también se regala y tratamos de ser inclusivos. Entonces hemos traído cosas para hombres, mujeres, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, para los papás, para las mamás, para nuestras mascotas. Por favor, suscríbanse a este canal, sigan mis otros videos, vean los completos para que puedan participar por aquel artículo que les haya llamado la atención. Yo voy a estar monitoreando. En la descripción de este video, así como de los otros, yo pongo a qué número de suscriptor se va a ir el regalo completamente gratis de mí a cualquier parte del mundo. Así que a ustedes no les va a costar. Este, por ejemplo, puede ser un buen regalo para ustedes mismos o para alguien que ustedes consideran que se lo merece. Y pues bueno, vamos a destaparlo. Miren nada más aquí la belleza de los tenis. Ya se empieza a percibir esas tonalidades plateadas con la malla gris. Miren, por aquí está la etiqueta para que ustedes vean que es completamente nuevo. Lo que me llama la atención aquí, y sobre todo lo... Por eso están catalogados dentro de la sección gel, porque aquí en esta parte, miren, si alcanzan a ver cómo se sume, supuestamente está hecho de una sustancia entre gel plástico que hace que amortigüe cuando ustedes dan la pisada. Entonces, realmente esta parte pues me hace pensar que al hacer ejercicio pues ustedes no se van a cansar, o si se van a cansar va a ser lo mínimo. Se ven súper cómodos. Por aquí tiene la malla y por aquí una parte de ventilación para que su pie pues siempre ande fresco. La verdad es que al tocar el fondo se percibe muy blandito. Esto en la lengua tiene la marca y el logo de ASICS. Y miren, sobre todo lo que me llamó la atención son esas tonalidades plateadas, porque si ustedes buscan los ASICS plateados, cualquier tonalidad, pues verán que son un poco elevados de precio y difíciles de conseguir, tanto las tonalidades plateadas y doradas. Yo me di a la tarea en esta ocasión de buscar unos plateados. Ya más adelante traeremos algo dorado. Entonces, si ustedes son fanáticos de esta silueta, los quieren regalar a su papá, a su hermano, a su amigo, a su tío, a ese primo que nunca han visto y le quieren llegar con una sorpresa y sobre todo que no les cueste, pues aquí está esta opción. Unos tenis ASICS del número 27.5. Miren nada más la belleza de este artículo. Recuerden que aquí no andamos presumiendo ni tampoco me pongo de fondo todos los tenis que he comprado y se los ando embarrando o presumiéndoles, sabiendo que a lo mejor muchos de ustedes o de nosotros nunca vamos a lograr alcanzar esa meta de comprar tantos. Y aquellos que andan reseñando y presumiendo sus cosas, pues yo he visto que nunca le dan nada al público. Entonces, aquí en este canal es algo diferente. Todo lo que traemos es para ustedes. Miren, completamente nuevo. Espero que alguno de ustedes se sienta a gusto con este tipo de artículos. Déjenme saber en los comentarios si les gusta, si no les gusta, y qué otros modelos quieren que traigamos para ustedes. ASICS Gel Cayano 5. Espero les haya gustado la reseña. Ya saben, suscríbanse, no lo olviden, por favor, y dejen su like, que eso nos ayuda a seguir trayendo más cosas para ustedes, no para mí, para no andarles presumiendo. Miren, completamente gratis, plateados. Miren qué belleza, qué belleza, la verdad. Hasta ya me dan ganas de ponérmelos, pero no. Quiero sentir esa textura de la suela en gel, ver cómo se siente, pero será para otra ocasión, porque estos los traemos de regalo, y es el unboxing que traemos para el día de hoy. Espero les haya gustado la reseña. Muchas gracias. Hasta luego.